Un defecto en la mujer Dios hizo a la mujer el sexto día. Fue una jornada muy intensa, de duro trabajo y de horas extras. Un ángel apareció y le dijo, ¿Por qué le dedicas tanto tiempo a la creación de esta criatura? Y el Señor contestó, Has leído mi proyecto de lo que quiero conseguir con esta obra. Debe ser completamente lavable, pero no ser de plástico. Tener más de 200 piezas móviles, todas cambiables, y ser capaz de funcionar con una dieta de sobras o de cualquier cosa. Tener un regazo que pueda acomodar cuatro niños al mismo tiempo. Tener un beso que pueda curar, desde una rodilla raspada hasta un corazón roto. Y lo hará todo solamente con dos manos y un solo corazón. El ángel se maravilló de aquel proyecto y dijo, Solamente dos manos, es imposible. Y Dios le contestó, Y este es solamente el modelo estándar. Es demasiado trabajo para un día, Señor. Pero mejor espera hasta mañana para terminarla. No, no esperaré. Estoy ya muy cerca de terminar esta obra, que es la creación favorita de mi corazón. Ella se cura sola cuando está enferma, y puede trabajar 18 horas al día. El ángel se acercó más y tocó a la mujer. Pero la has hecho tan suave, Señor. Es suave, Pero la ha hecho tan bien fuerte. No tienes idea de lo que puede aguantar, ni de lo que es capaz de lograr. ¿Será capaz de pensar? No solamente será capaz de pensar, sino también de razonar, de entender, y de perdonar. El ángel entonces notó algo, y alargando la mano, tocó la mejilla de la mujer. Señor, parece que este modelo tiene una fuga. Te dije que estabas tratando de poner demasiadas cosas en ella. Eso no es ninguna fuga. Es una lágrima. ¿Para qué es la lágrima? Las lágrimas son su manera de expresar su dicha, su pena, su desengaño, su amor, su soledad, su sufrimiento y su orgullo. Esto impresionó mucho al ángel, y le dijo, Eres un genio, Señor. Pensaste en todo. La mujer es verdaderamente maravillosa. Lo es. La mujer tiene fuerzas que maravillan a los hombres. Aguantan dificultades. Llevan grandes cargas. Pero tienen felicidad, amor y dicha. Sonríen cuando quieren gritar. Cantan cuando quieren llorar. Lloran cuando están felices. Y ríen cuando están nerviosas. Luchan por lo que creen. Se enfrentan a la injusticia. No aceptan un no por respuesta. Cuando ellas creen que hay una solución mejor. Se privan para que su familia pueda tener. Van al médico con una amiga que tiene miedo de ir. Aman incondicionalmente. Lloran cuando sus hijos triunfan. Y se alegran cuando sus amistades consiguen premios. Son felices cuando escuchan sobre un nacimiento o una boda. Su corazón se rompe cuando muere una amiga. Sufren con la pérdida de un ser querido. Sin embargo, son fuertes cuando piensan que ya no hay más fuerza. Saben que un beso y un abrazo pueden ayudar a curar un corazón roto. Sin embargo, hay un defecto en la mujer. Que se le olvida lo muchísimo que vale. Porque la mujer hay que recordarles lo maravillosas que son. Y también los hombres necesitamos que se nos recuerde el incalculable valor que tienen las criaturas más bellas y más esenciales de la tierra. A ti mujer.